Toluca Toluca Ah esa torre Esa torre que vendría siendo como su World Trade Center Hay oficinas ahí? Si hay oficinas y aparte hay un museo adentro ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Y esa avenida como se llama? Toyocan 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 Y menos mal que no encontramos Tráfico wey porque En los días sábados no hay tráfico Uuuu Ah Toyocan Ya ves Toyocan así como está escrito Allá arriba Toyocan y el centro Ya de aquí para ver ese centro A parte del centro O ya Ese es el seguro El seguro El negro El azul El beige El beige No se que Ayer ya estuve en Zacatecas En otro rollo eh Si, si, si Más locado están ahí en Zacatecas ¿En esas Zacatecas? Si El negro El negro El negro Aquí que te quedas acá en Michoacán ¿Cuáles son los lugares donde no dices no voy en la noche? Mmm ¿Pero a que te refieres? Delincuencia Delincuencia Pues No hay mucha como en otros lugares Ah Es un poco más Es el seguro Este es el seguro Ok Este es el seguro Ajá Tienes Es la Termina Los 17 Ajá Esa ya es parte de la Termina Y el centro ¿Dónde que? El centro Pero esta ya es parte del centro Ya Ya Ya